Durante el mes de febrero se llevará a cabo el programa de matrimonios colectivos, el cual favorecerá a las personas que deseen contraer matrimonio durante este mes, pues el trámite será gratuito. Así lo informó la oficial primera del Registro Civil, Patricia García Almanza. Iniciamos el programa de matrimonios colectivos, que es un programa que está enfocado para el mes de febrero, el mes del amor y del matrimonio, y es un programa totalmente gratuito para que las parejas puedan aprovechar este programa y pues contraer matrimonio civil de manera que no les cueste. Para poder realizar este trámite, se deben cubrir con los siguientes requisitos. Los requisitos son traer sus actas de nacimiento actualizadas, identificaciones oficiales, tanto de ellos como de sus testigos, cuatro testigos, traer certificados médicos prenuptiales y una solicitud de matrimonio, que es un formato que se adquiere en finanzas para poder agregar datos de ellos como de sus padres y de sus testigos. Con este programa, las personas que desean participar estarán ahorrándose la cantidad de 800 pesos aproximadamente, además de darle certeza jurídica a su relación. Cabe señalar que desde el primero de febrero recibirán las solicitudes y en un evento masivo se les entregarán sus actas de matrimonio. El programa enfocado para el mes de febrero son las dos colectivas que le llama el registro civil el mes del amor y del matrimonio. Desde el primer día de febrero empezamos a recibir a los matrimonios y realizamos sus registros, pero no les entregamos su acta, a su acta se les entregamos en un evento casi al final del mes, que es una fecha que nos asignan en Oaxaca, en el que de manera colectiva se hace la entrega. Finalmente, García Almanza señaló que la oficialía a su cargo continúa brindando los servicios de registro de nacimientos, mismos que son gratuitos desde recién nacido hasta los 17 años, además de defunciones, divorcios y reconocimiento de hijos. Con imágenes de Abigail Quintana informó Jorge Acevedo.